Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos la marca Honda augura una larga vida al motor de combustión y bueno, como sabemos a través de su CEO la compañía automotriz multinacional japonesa plantea diferentes dudas acerca del coche totalmente eléctrico y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, uno de los objetivos de la marca Honda a medio plazo pasa por impulsar sus vehículos tanto híbridos como totalmente eléctricos para que estos logren representar un 40% de sus ventas totales a finales de la actual década 2020, bueno, por ello invertirá al menos 40.000 millones de euros hasta el año 2030 creando sus propias arquitecturas dedicadas, baterías con lo último en tecnología incluso compañías conjuntas como por ejemplo la compañía de electrónica también japonesa Sony y la compañía de electrónica surcoreana multinacional LG que sirvan para crear nuevos coches libres de emisiones locales sin embargo el CEO de la marca automotriz multinacional japonesa aún confía en el motor de combustión interna y bueno, en una reciente entrevista con el medio Reuters, Toshihiro Mide dio un mensaje de esperanza a los fanáticos de los profulsores común y corriente porque considera que esta tecnología tardará en desaparecer principalmente por los problemas relacionados con la infraestructura recarga para los coches eléctricos y bueno, la infraestructura de carga no está en el lugar que debe estar para nuestro cliente eso es lo que él asegura y bueno, así porque el CEO de la marca Honda ya afirma que es poco probable que los motores de combustión interna desaparezcan hasta al menos el año 1040 sino más y bueno, aunque este pronóstico lo realiza un entusiasta en la tecnología de combustión interna Mide también quiso dejar claro que en la entrevista que sabe diferenciar entre sus preferencias personales y las necesidades de su empresa y bueno, he estado en la industria del desarrollo de motores durante más de 30 años por lo que personalmente es un poco amenazante tengo que separar mis propios sentimientos de lo que es mejor para el negocio bueno, Honda también establecerá el siguiente mes, o sea, el de abril una unidad comercial independiente que sea encargada de supervisar el desarrollo del negocio de baterías y vehículos eléctricos de la automotriz multinacional japonesa y bueno, aparte se espera que invierta en una red de carga al estilo de la californiana Tesla con su supercharger y bueno, Mide también añadió que la marca Honda está realizando distintos estudios de viabilidad desde cargadores y baterías avanzadas hasta vehículos aéreos y cohetes así como combustibles sintéticos en carbono que podrían ayudar a mantener los motores de combustión interna en los automóviles de altas prestaciones así como también en camiones grandes y aviones durante una o dos décadas y bueno, no obstante, el CEO de la marca automotriz multinacional japonesa quiso dejar claro cuál será la base de la movilidad del mañana a medida que avanzamos hacia la neutralidad de carbono nos enfocamos en la electrificación y las pilas de combustible esos son los dos componentes centrales de la movilidad futura cabe recordar que el año siguiente esta firma automotriz multinacional japonesa lanzará al mercado dos SUV totalmente eléctricos, los Prologue y ZDX unos vehículos que van a convivir con el principal exponente de la marca automotriz multinacional japonesa lo que a motores de combustible interna se refiere como por ejemplo el Civic Type R y bueno, con esto me despido, adiós como si fuera, chao